El Ministerio Público también se refirió a las acciones emprendidas para dar con los responsables de los ataques a los transportistas. Se ha instalado un equipo especial de operatividad. Se ha fortalecido el trabajo de investigación que se estaba efectuando y se le ha dado un acompañamiento a la comunidad de Ciudad Peronia. En relación a Ciudad Quetzal, los empresarios que prestan el servicio colectivo de pasajeros, ellos están siendo víctimas de una imposición de extorsión por parte de grupos pandilleros. De esa cuenta han recibido ataques en diferentes lugares. Se acercaron con nosotros la semana pasada, nos dieron la información que tenían. Se ha iniciado el proceso de investigación y se ha coordinado todo un esquema de seguridad para poder garantizarles el servicio a ellos, pero también la seguridad a la población de ese lugar que aborda los autobuses. Dentro de las acciones que se implementaron fueron las paradas seguras, se definió la ruta de los pilotos para que exista presencia o retenes policiales en lugares y puestos estratégicos. Se definió un esquema de abordaje y bajada de camionetas por parte de agentes de la Policía Nacional Civil.